La Universidad César Vallejo en visión de interrelación con la economía real organizó el primer encuentro empresarial Macro Región Norte 2013, el mismo que desarrolló estrategias para el crecimiento empresarial en tiempos de crisis. Para este evento se contó con la presentación del reconocido economista Jorge González Izquierdo. El economista destacó que a diferencia de un proceso de recesión que atraviesan otros países de Latinoamérica, el Perú desacelera su economía pero continúa avanzando. El Perú no está ahí, nos estamos desacelerando, pero siempre avanzando. Clarísimo, 9, 7, 6, 5. Tengo que ser ciego para no darme cuenta. Mucha gente dice la desaceleración empezó este año. No, no empezó este año, desde el año 2010 nos venimos desacelerando. Lo que pasa es que toda economía, toda economía grande, mediana, pequeña, muy chiquita, toda economía tiene este concepto, se le llama el crecimiento potencial. ¿Qué es esto? Este lo voy a poner en el caso de una persona. Este concepto es para una economía lo que la buena salud es para una persona. González precisó que nuestro país crece menos a diferencia de años anteriores, pero mantiene un mejor ritmo que otras naciones, que oscila entre 6 y 6.5% anual. Y en el Perú, ¿cuánto se estima que es este crecimiento potencial? Se estima que es entre 6 y 6.5% al año. Este es nuestro crecimiento normal para nosotros. El saludable, el que no nos va a enfermar. Entonces, ¿qué ha estado pasando? Cuando he estado 9, 7, 6, 9, 7, he estado por encima de esto. Cuando el año pasado 6.3 estaba justo en el intermedio de esto. Pero este año ya lo traspasé. Y ahí viene la preocupación. Ya lo traspasé. 5. Y la preocupación es que me vaya a 4, a 3, a 2 y el carro se pare. Entonces, ¿por qué no nos preocupamos el 2010, el 2011, el 2012? ¿Por qué estábamos todavía o arriba o acá? ¿Y por qué este año recién nos hemos preocupado todos? Porque ya lo perforamos. Ya lo perforamos. Y el riesgo era llegar al piso. Por eso es que este año mucha gente se preocupó. Pero verdaderamente la desaceleración no empieza acá. La desaceleración empieza acá. De la economía peruana. Según el economista, esta situación poco auspiciosa llega al ciudadano a través de dos canales. El primero de ellos, cuando una economía se desacelera. También se desacelera la creación de fuentes de trabajo. El empleo formal urbano en el Perú crece, más o menos, un poquito más de la mitad de lo que crece la economía. ¿Qué significa eso? Que si la economía crece 10% al año, por ejemplo, el empleo crece 6, 6.5, un poquito más de la mitad. Si la economía crece 6% al año, el empleo crece 3, 4% al año, un poquito más de la mitad. Esa es una regla ya en el caso peruano. Entonces, cuando la economía se desacelera, también se desacelera la creación de empleo. Este año, que vamos a crecer alrededor de 5, la creación de empleo está más o menos en la mitad, pues. 2.5, 2.8. Acá la creación de empleo estaba casi 5, pues. Entonces también se desacelera la creación de puestos de trabajo. Y eso afecta fundamentalmente a quién. A los jóvenes que salen a buscar trabajo. Y el segundo canal es que cuando la economía se desacelera, se desacelera también el crecimiento de los ingresos de la gente. En su alocución, González Izquierdo señala además que existen tres factores que originan la desaceleración de la economía peruana. El primero es lo que está sucediendo en el mundo. Luego las expectativas de consumidores e inversionistas. Y por último, las empresas e instituciones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.